Por gusto, por dolor Hay muchas morras que ya se les hace tarde El que no exista una rebelde como yo Y es que la neta de todas, yo soy su madre Reinas potrancas peligrosas, aquí estoy Soy atrevida, el que me gusta me le aviento Lo que yo quiero lo consigo, sí señor Un hombre macho y muy valiente es lo que pienso Que necesita una mujer tal como yo Soy parrandera, soy rebelde y atrevida Soy rancherota y lo llevo en el corazón Champaña amarga es pa' las viejas presumidas Quiero tecate con su sal y su limón Soy parrandera, soy rebelde y atrevida No soy perfecta y tampoco soy de lo peor Más me...